hola amigos de youtube bienvenidos a otro tutorial con grafo de flow en este tutorial les voy a enseñar un segundo método de cómo este quitarle la contraseña a tu celular bueno para ello apretamos el botón de home botón de volumen y menos al mismo tiempo esperamos y en cuanto se quite el logo quitamos rápidamente y se pone el logo de android y le ponemos aquí donde dice we picker le dice we picker partición se empezará a eliminar para ello necesitan quitar su chip y su memoria externa para que no se les elimine nada aquí le damos yes yes de lata que quiere decir si elimino para que se resete y así se le quite la contraseña esperamos a veces puede tardar mucho en otros puede que sea más rápido pero normalmente como en la primera vez tarda mucho y le damos en revue resiste no y se empezará a reiniciar solo hasta que se prenda y todo bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy hasta la próxima chau chau